La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor Son chacras de caña también producientes en este suelo La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor La Paz y la Gracia de Cristo Nuestro Señor Ya que es el camino único de salvación eterna como Nuestro Señor Jesús, profetas también habían anunciado anteriormente Es el pueblo escogido por Jehová de los ejércitos Nuestro Dios Muy bien, entonces, como habíamos estudiado las Sagradas Escrituras Donde nos decía, pues, que Nuestro Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Y para que tanto los judíos de donde fueron, en la parte oriental, en Jerusalén e Israel Y así también, pues, vino a entregar la vida por todos sus hijos de todo el mundo Tantos judíos, griegos y todos los gentiles gentiles Y así, pues, hermanos, entonces, nosotros por la gracia de Nuestro Señor Jesucristo Estamos en pie, digamos así Nuevamente, dando gracias a Nuestro Dios Por su grande amor y misericordia, pues, que tuvo para todos nosotros, ¿no? Y así, animándoles a todos nuestros hermanos y amigos también quienes vean este video Para que así, tengamos que buscar a Nuestro Señor Jehová de los ejércitos de todo corazón Y también, pues, clamar a su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor Para que así nos dé la vida, nos dé las fuerzas para poder seguir adelante Y así caminar firmes y adelante, pues, venciendo las batallas, luchas, pruebas y dificultades que vengan ante nosotros Y también a cuantos de nuestros hermanos, los cuales, por diferentes motivos, se hayan apartado del camino de Nuestro Señor Y también, pues, pidiéndoles en el nombre de Cristo Nuestro Señor Vuelvan al camino de Nuestro Dios Reconozcan sus faltas que cometieron, quizás, delante de Nuestro Dios Y así se humillen nuevamente ante Nuestro Señor Jehová de los ejércitos y su amado Hijo Jesucristo Para que así Él, por su misericordia, nuevamente los perdone Y tengan la vida eterna que Nuestro Dios gratuitamente, pues, vino a darnos hace dos mil años atrás Entregando su vida por nosotros Muy bien hermanos, entonces así ya estamos finalizando con mostrarles toda la comunidad de El Chirimoyo Perteneciente al Centro Poblado de Sinchimache Distrito y provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, Perú Siempre para todos ustedes, su hermano Yoel Guevara Díaz Perteneciente al Centro Poblado de Sinchimache 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 Perteneciente al Centro Poblado de Sinchimache